Un voraz incendio consumió una casa ayer a la tarde en Chipolete. A pesar de la lluvia, el fuego destruyó absolutamente todo. La casa quedó reducida a cenizas. La familia cipoleña perdió todo luego de que se incendiara esta vivienda ubicada en la calle A del asentamiento 4 de agosto, en las cercanías del barrio Anaimapu. Los bomberos pudieron extinguir las llamas, pero solo quedaron estas cenizas. Se trata de una pareja joven que tiene dos hijos de 15 y 9 años. Afortunadamente no se encontraban en el lugar. Sus vecinos están pidiendo ayuda a la comunidad con todo lo que puedan ayudar a que pasen este crudo invierno. Ropas, hábanas, abrigos, alimentos, ladrillos, chapas y otros instrumentos son bien recibidos para lograr que las víctimas de este voraz incendio puedan empezar de cero a construir su vivienda. Para ayudar, los vecinos pueden comunicarse al teléfono 0 2 9 9 15 6 59 56 82. Repetimos, 0 2 9 9 15 6 59 56 82. Una familia perdió absolutamente todo luego de un voraz incendio en Chipolete.